Creo que esta es una demostración más de que hay un Estado presente que acompaña a los sectores que han sido golpeados, compensando su déficit y sus problemas, y en este caso permitiendo que este dinero que iban a volcar a pagar el impuesto lo puedan utilizar para reactivar sus llames en hosterías, alojamientos, sus inmuebles, para ponerlos en condiciones en una temporada que se acerca y que vemos que está alcanzando unos índices importantísimos de actividad. Es bueno, es una herramienta y por eso como bloque nos hemos dispuesto a votarlo de manera urgente, tanto en el Senado como hoy en diputados. Es la voluntad una vez más manifiesta de este bloque de diputados de dar herramientas al gobernador y al equipo cuando la necesitan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.